¿Cómo está Mateo? ¿Qué quieres aquí, Ana? La gente en el pueblo ya sabe la verdad. La Xochitl lo gritó a bocajarro sin piedad. ¿Cómo quieres que esté? Por favor, Petra, déjame hablar con él. No, Ana, y quiero que te alejes de mi hijo. Esto es algo que Jaime y yo vamos a arreglar como familia. Entiéndelo. Tú renunciaste a Mateo desde antes de nacer. No, no, bien sabes que eso no fue así. Por favor, déjame hablar con él. ¿Ah, sí? ¿Con esos golpes le quieres explicar? Mírate, Ana, das pena ajena. No te quiero cerca de mi hijo. Yo soy su mamá. Yo lo crié y siempre les agradeceré el amor que le han dado. Tú eres su madre, pero yo también. Por favor, Petra, hagamos esto juntas. Ya te dije que no. Lárgate de mi casa. Mateo. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Tenemos que hablar! ¡Hijo! ¡Mateo! No me diga, hijo, que si usted me hubiera querido como hijo, no me hubiera abandonado. Fue una tonta y no sabes cómo me arrepiento. No entiendo por qué mostraba tanto interés en mí, en mis cosas. El remodimiento no la dejaba, ¿verdad? Es una hipócrita. No, no, hijo, no tenía otra opción. No podías quedarte conmigo. Claro que no podía. Me fui mi tiel a Gaudencio y yo fui el resultado de esa aventura. De seguro fue ese infeliz quien te golpeó al interés de que tienes un bastardo. No, no, las cosas no son como piensas, Mateo. Yo me entregué a tu padre por amor, pero ese mal hombre solo quería jugar conmigo, divertirse. La gente en el pueblo no lo iba a entender. Me iban a señalar. Gaudencio iba a regresar de Estados Unidos y yo solo busqué la forma de que estuvieras bien. Es que mal te salió. Quiero que quede en claro. Te odio, Ana. Te odio y siempre lo voy a hacer. Haz vergüenza. No quiero que te acerques a mí. Mateo, llegas tarde. Cámbiate rápido y ponte a calentar. Perdón, profe. No, no, yo no creo que esté bien que el bastardo juegue en el equipo, profe. Nada más nos da mala suerte, ¿no? Sí. Ah, sí, un bastardo. Ya ven lo que dicen en el pueblo, que es hijo del pecado y de la infidelidad. Sí, no lo queremos, al bastardo. Que se vaya de aquí ya. Es un bastardo. Si Mateo juega en el equipo, yo renuncio. Pues lárgate si quieres. Nadie aquí te necesita. Voy a estar en el equipo y punto. Si el bastardo está en el equipo, yo también renuncio. Y yo también. No quiero a ese cerca de mí. Escoja, profe. Si Mateo va a estar en el equipo, todos nosotros renunciamos. Sí, nadie lo quiere. A ver, ya, silencio, chicos. Por favor, tranquilos. Debes de ser comprensivos. No, no, profe. Nosotros somos él. Escoja. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nadie quiere votar en el bastardo. Es un bastardo. Lo siento, Mateo, no vas a poder ser parte del equipo de fútbol. Mejor vete. Ya vete de aquí, bastardo, ya. ¡Adiós, bastardo! ¡Adiós, bastardo! ¡Son unos idiotas! ¡Todos ustedes son unos idiotas! Tú eres un bastardo. ¡Ya vete de aquí, bastardo! ¡Vete! ¡Bastardo, bastardo! ¡Bastardo! ¡Qué bueno! ¡Parte llega tú! Ya se fue. ¡Sacale, salto! Hay que seguir. ¿Qué vas a comprar, Martín? Ay, pues me hace falta todavía la leche y el huevo. Es el bastardo. Hijo de la Ana. Mira la que guardadito se lo tenía. ¿Quién sabe con cuántos hombres habrá engañado la Ana al Gaudencio? Ay, deja tú de eso. ¿Quién sabe qué genes traerá? El bastardo. ¿O qué clase de padre tendrá? Es un monstruo. Fíjense que siempre me he preguntado quién es el amante de la Ana. Ay, cállate, que te lo guardaste muchos años. Eso no se hace. Sí. Ya no le reclames a la Xochitl, Samara. Date cuenta que siempre la verdad va a salir a la luz. Sí. Por mi chamaco saco la verdad y las garras. Nadie me lo toca. Y menos el bastardo ese. ¡Cállate, Xochitl! Ustedes son unas viejas chismosas, sin oficio ni beneficio. Pónganse a hacer algo de provecho. Vámonos, hijo. Ana. Ana, ábreme. Necesito. Es más, te exijo que me digas quién es mi padre. ¿Para qué quieres saber? No vale la pena, Mateo. Ya basta de engaños, Ana. Dime quién es mi padre. Necesito saber qué genes traigo. ¿Qué tal que sí soy el hijo de un monstruo? No. No, no, no. Claro que no. Tú me dijiste que fue un hombre malo el que te engañó. ¿Por qué fue malo? ¿Qué pasó entre ustedes dos? Conocí a tu padre poco después de que Gaudencio se fue a los Estados Unidos. Él poco a poco me fue conquistando mientras yo trabajaba de cocinera. Me enamoró, pero solo quería acostarse conmigo. Así que cuando le dije que estaba embarazada, me rechazó. Yo no quería perderte, hijo. Yo desde el momento que supe que estaba embarazada te amé y siempre ser así. Ese hombre lo único que hizo fue rechazarme y darme dinero para que te abortara. Pero nunca, ni por un segundo pasó por mi mente abortarte. ¿Quién es ese hombre? Dímelo ya. Fermín Cisneros, el dueño de la hacienda La Fortaleza. Mateo, hijo. Tú no eres nada mío. Te odio, Ángela. Te odio. ¡Ábreme! ¡Fermín Cisneros! ¡Ábreme, maldito cobarde! ¡Ábreme! ¡Fermín Cisneros! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Vengo a tomar posición de lo que es mío porque yo soy tu hijo. Soy el bastardo que tuviste con Ana Rivera Rosas y vengo a exigir mi derecho y lo que me corresponde. ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Madre mía! Por favor, ayúdame para que Mateo me pueda perdonar el error que cometí al alejarlo de mis brazos. que entienda que solo quería su bienestar pero que lo amo. Lo amo como su madre que soy y que mi hermana patra entienda que no quiero robarle el amor de su hijo. Solo quiero compartir con ella ese hermoso sentimiento. Ayúdame, madre, para que Mateo deje de sentirse el bastardo. ¡Gracias! 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 Ese es el desgraciado de Fermín Cisneros. Papá, ¿me compras un helado de chocolate con fresa? Ya sabes que sí, campeón. Tú pide que parezca hasta tu papá. ¡Yú, papá! Ay, no me digas que ese es tu otro hijo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te dice papá? Porque soy su hijo bastardo. ¿Verdad, pa? No digas estupideces. Tú no eres nada mío. ¡Lárgate de aquí! Como digas, papá. Adiós, hermanito. A ver, explícame qué es esto. Yo no me voy a venir a vivir a este pueblo para hacer la burla de todos. ¿Quién era ese chamaco? Es un escuincle baboso. Yo te juro que no tengo nada que ver con él. Ya sabes cómo son los pueblos. Están llenos de chismes. Pues más te vale, Fermín. Porque si no, me voy a divorciar de ti. Te lo juro. ¿Tú fueras un helado? ¿Qué hubo? ¿Qué mandaste a llamar? ¿Para que soy bueno? Pues mira, salió directo. ¿Eh? Ya sabes lo que pasó entre Ana y yo cuando estabas en Estados Unidos, ¿no? Sí. Maldita zorra. Pues, ¿qué te parece si arreglamos el pecado? Si quitamos el error del camino, pues. Te voy a dar todo este dinero. Te voy a dar tierras para que siembres, pero con una sola condición. ¿Cuál? Tienes que deshacerte del bastardo. Matarlo. ¿Aceptas? Mateo. Ya, por favor. Mateo, hijo, por favor. Déjame solo. Escúchame, por favor, hijo. No entiendo por qué fuiste a mi escuela. Ya déjame en paz, Ana. Mateo. Fui a hablar con la trabajadora social. Estoy intentando acercarme a ti, hijo, para que me perdone. Deja de perder tu tiempo. Te odio. Pues, yo te amo. Te amo y por ti daría la vida una y mil veces. ¡Dios! ¡Gracias! ¡Dios! No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer que hayas arriesgado tu vida por mí. No te importó morir con tal de salvarme. No puedo creer que hayas arriesgado. No puedo creer que hayas arriesgado. No puedo creer que hayas arriesgado, mamá. ¿Mamá? Sí, porque eso es lo que eres. Te quiero cerca de mí. Muchas gracias, Mateo. ¿Cómo te sientes, Ana? Como si una camioneta me hubiera pasado por encima. Y lo bueno que ya agarraron al infeliz de Gaudencio. Confesó que fue Fermín el que mandó a matar a Mateo. Va a pasar muchos años en la cárcel, lo verás. Gracias por salvar a nuestro hijo. Así es, Petra. Nuestro hijo. Te amamos. Somos tus dos mamás. Ahora lo veo todo. Tenía celos que me quitara su amor. Pero Mateo tiene un gran corazón. Y les puedo dar todo el amor a mis dos mamás. ¿Y yo qué? A ti también, papá. Son los mejores. Los amo. Y nunca más me voy a sentir de nuevo como el bastardo.